Voy a leer el primer capítulo de Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling, El niño que vivió. El señor y la señora Dursley, del número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran perfectamente normales y muy agradecidos por ello. Eran las últimas personas que uno esperaría encontrar involucradas en algo extraño o misterioso porque no aceptaban esas tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunings que hacía taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, pero con un bigote muy largo. La señora Dursley era delgada y rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil ya que pasaba la mayor parte de su tiempo estirándolo sobre las verjas de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto, y su mayor temor era que alguien pudiera descubrirlo. No creían que iban a poder soportarlo si alguien descubría lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años. De hecho, la señora Dursley simulaba que no tenía una hermana, porque su hermana y su marido, un bueno para nada, eran todo lo contrario de los Dursley, que era posible ser. Los Dursley se estremecían al pensar en lo que dirían los vecinos si los Potter aparecieran en la vereda. Los Dursley sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. Ese niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntaran con un niño como ese. Cuando el señor y la señora Dursley se despertaron ese martes gris y nublado, es cuando comienza nuestra historia. No había nada en el cielo con nubes que sugiriera que cosas extrañas y misteriosas muy pronto ocurrirían por toda la región. El señor Dursley tarareaba mientras elegía su corbata más aburrida para el trabajo, y la señora Dursley parloteaba feliz mientras forcejeaba para colocar al chillón Dudley en su silla alta. Ninguno de ellos notó una gran lechuza leonada que pasaba volando por la ventana. A las ocho y media, el señor Dursley tomó su portafolio, besó a la señora Dursley en la mejilla, y trató de despedirse de Dudley con un beso, pero no pudo, porque Dudley tenía un berrinche y tiraba su cereal contra las paredes. Chiquilín, rió entre dientes el señor Dursley, mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número cuatro. Al llegar a la esquina, se dio cuenta de la primera señal de algo singular. Un gato que leía un mapa. Por un segundo, el señor Dursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego torció la cabeza para mirar otra vez. Había un gato atigrado en la esquina de Privet Drive, pero no se veía ningún mapa. ¿En qué había estado pensando? Tuvo que ser un problema de la luz. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Le devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba vuelta a la esquina y tomaba la calle, observó al gato por el espejo. Ahora estaba leyendo el cartel que decía Privet Drive. No, mirando el cartel. Los gatos no pueden leer carteles ni mapas. El señor Dursley se sacudió apenas y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras conducía hacia la ciudad, no pensó en otra cosa que la gran cantidad de pedidos de taladros que confiaba conseguir ese día. Pero en las afueras de la ciudad, algo alejó los taladros de su mente. Mientras esperaba en el habitual congestionamiento matinal del tránsito, no pudo dejar de notar una cantidad de gente vestida en forma extraña. Gente con capas El señor Dursley no soportaba a la gente que usaba ropa ridícula. Los conjuntos que usaba la gente joven. Supuso que esa debía de ser alguna estúpida moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en ese montón de extraños que estaban allí cerca. Cuchicheaban entre ellos, muy excitados. El señor Dursley se enfureció al darse cuenta de que un par de ellos no eran jóvenes. Vamos, si ese hombre era mayor que él. Y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué atrevido! Pero entonces se le ocurrió al señor Dursley que tal vez eso era una tonta publicidad. Esa gente, evidentemente, hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tránsito avanzó y unos pocos minutos más tarde, el señor Dursley llegó al estacionamiento de Grunings pensando nuevamente en los taladros. El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana en su oficina en el noveno piso. Si no lo hubiera hecho así, le habría resultado difícil concentrarse esa mañana en los taladros. No vio las lechuzas que volaban a plena luz del día. Aunque la gente en la calle sí las veía y las señalaba con la boca abierta, mientras pasaban una tras otra las lechuzas. La mayoría de ellos no había visto una lechuza ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana perfectamente normal, sin lechuzas. Gritó a cinco personas diferentes. Hizo varias llamadas telefónicas importantes y gritó un poco más. Estaba de muy buen humor hasta la hora de almorzar cuando decidió estirar las piernas y cruzar la calle para comprarse un bollo en la panadería. Había olvidado a la gente con capas hasta que pasó a un grupo de ellos cerca de la panadería. Al pasarlos miró enojado. No sabía por qué, pero lo hacían sentir inseguro. Este grupo también susurraba con excitación y no pudo ver ni una alcancía. Cuando regresaba, con un gran bollo en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de lo que decían. Los Potter, eso es, eso es lo que escuché. Sí, el hijo de ellos, Harry. El señor Dursley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Se volvió hacia los que murmuraban, como si quisiera decirles algo. Pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y corrió hasta su oficina. Gritó a su secretaria que no lo molestaran. Tomó el teléfono y casi había terminado de marcar los números de su casa cuando cambió de idea. Dejó el aparato y se estrujó los bigotes mientras pensaban. No, era un estúpido. Pero, Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísima gente que se llamaba Potter y tenía un hijo llamado Harry. Y pensando lo mejor, ni siquiera estaba seguro de si su sobrino se llamaba Harry. Nunca había visto al niño. Podría llamarse Harvey o Harold. No tenía sentido preocupar a la señora Dursley. Siempre se molestaba mucho ante cualquier mención sobre su hermana. No la culpaba. Si él hubiera tenido una hermana así. Pero, de todos modos, esa gente con capas. Esa tarde le costó concentrarse en los taladros y cuando dejó el edificio a las cinco en punto, estaba todavía tan preocupado que tropezó con un hombre que estaba en la puerta. Perdón. Perdón. Pero, señor, ¿no? No, señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse. Porque usted sabe quién finalmente se ha ido. Hasta los Moogles, como usted, deberían celebrar este feliz, feliz día. Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley permaneció completamente abochornado. Lo había abrazado un desconocido. También pensó que lo había llamado un Moodle, no importa lo que eso fuera. Estaba desconcertado. Se apresuró a subir a su coche y dirigirse a su casa, deseando que todo fuera obra de su imaginación. Algo que nunca había deseado antes, porque no aprobaba la imaginación. Cuando entró en la senda privada, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato atigrado que había visto esa mañana. Ahora estaba sentado en la pared de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, tenía el mismo dibujo alrededor de los ojos. ¡Fuera! Dijo el señor Dursley en voz alta. El gato no se movió. Solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si esa sería una conducta normal en un gato. Trató de calmarse y entró en la casa. Todavía seguía decidido a no decirle nada a su esposa. La señora Dursley había tenido un día bueno y normal. Mientras comían, le contó todo sobre los problemas de la señora de la puerta de al lado con su hija. Y que Dudley había aprendido una nueva frase. ¡No lo haré! El señor Dursley trató de actuar con normalidad. Una vez que acostaron a Dudley, fue al living a tiempo para el informativo de la noche. Y por último, observadores de pájaros de todas partes han informado que hoy, las lechuzas de la nación han tenido una conducta poco habitual. Pese a que las lechuzas normalmente cazan durante la noche y es muy difícil verlas a la luz del día, hubo cientos de avisos sobre el vuelo de esos pájaros en todas direcciones, desde la salida del sol. Los expertos son incapaces de explicar la causa por la que las lechuzas han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se permitió una mueca irónica. Muy misterioso. Y ahora, de nuevo con Jim McGuffin, con el informe del tiempo. ¿Habrá más lluvias de lechuzas esta noche, Jim? Bueno, Ted, dijo el meteorólogo, eso no lo sé. Pero no solo las lechuzas han tenido hoy una actitud extraña. Televidentes de lugares tan apartados como Kent, Yorkshire y Dundee han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia que prometí ayer, tuvieron un chaparrón de estrellas fugaces. Tal vez la gente comenzó a festejar antes de tiempo la noche de las fogatas. El señor Dursley se quedó congelado en su sillón. Estrellas fugaces por toda Gran Bretaña. Lechuzas volando a la luz del día y ese murmullo cuchicheando sobre los potter. La señora Dursley entró en el living con dos tazas de té. Esto no era bueno. Tenía que decirle algo a su esposa. Se aclaró la garganta con nerviosidad. Petunia, querida, ¿has sabido últimamente algo sobre tu hermana? Como lo esperaba, la señora Dursley parecía molesta y enojada. Después de todo, normalmente ellos fingían que ella no tenía una hermana. No, respondió Cortante. ¿Por qué? Unas cosas muy raras en las noticias, masculló el señor Dursley. Lechuzas, estrellas fugaces. Y hoy había en la ciudad una cantidad de gente de aspecto raro. ¿Y entonces? Interrumpió bruscamente la señora Dursley. Bueno, simplemente pensé, quizá que podría tener algo que ver con, tú sabes, su grupo. La señora Dursley bebió el té con los labios fruncidos. El señor Dursley se preguntó si se animaría a decirle que había oído el apellido Potter. Decidió que no se atrevía. En lugar de eso, preguntó tratando de parecer despreocupado. El hijo de ellos debe tener la edad de Dudley, ¿no? Eso supongo, respondió la señora Dursley con rigidez. ¿Y cómo era su nombre? Howard, ¿no? Harry. Un nombre vulgar y detestable, si me lo preguntas. Oh, sí, dijo el señor Dursley con una horrible sensación de abatimiento. Sí, estoy de acuerdo. No dijo nada más sobre el tema y subieron a acostarse. Mientras la señora Dursley estaba en el cuarto de baño, el señor Dursley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudriñó hacia el jardín de adelante. El gato todavía estaba allí. Miraba con atención hacia Privet Drive, como si estuviera esperando algo. ¿Se estaba imaginando cosas? ¿Todo esto podría tener algo que ver con los Potters? Si fuera así, si se descubría que ellos eran parientes de un par de... Bueno, no creía que iba a soportarlo. Los Dursley se fueron a la cama. La señora Dursley se quedó dormida rápidamente. Pero el señor Dursley permaneció despierto, con todo eso dando vueltas por su mente. Su último y consolador pensamiento antes de quedarse dormido fue que, aunque los Potters estuvieran involucrados, no había razón para que se acercaran a él y a la señora Dursley. Los Potters sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban sobre ellos y los de su clase. No veía cómo él y Petunia iban a ser mezclados en nada que tuviera que ver. Bostezó y se dio vuelta. No podría afectarlos a ellos. ¡Qué equivocado que estaba! El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo, pero el gato en la pared del jardín no mostraba señales de tener sueño. Estaba sentado, tan inmóvil como una estatua, con los ojos fijos, sin pestañear, en la esquina de Privet Drive. Apenas tembló cuando se cerró la puerta de un coche en la calle siguiente, ni cuando dos lechuzas bajaron sobre su cabeza. De hecho, el gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando. Apareció tan súbita y silenciosamente que uno habría pensado que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entrecerraron. Un hombre como ese nunca había sido visto en Privet Drive. Era alto, delgado y muy anciano, a juzgar por su pelo y barba plateados, tan largos como para sujetarlos con el cinturón. Usaba ropa larga, una capa color púrpura que barría el piso y botas de taco alto y hebillas. Sus ojos azules eran suaves, brillantes y centellaban detrás de unos anteojos con cristales media luna y su nariz era muy larga y torcida, como si se la hubiera fracturado un par de veces. El nombre de ese hombre era Albus Dumbledore. Albus Dumbledore no parecía darse cuenta de que había llegado a una calle en donde todo, desde su nombre hasta sus botas, eran rechazadas. Estaba muy ocupado moviendo su capa buscando algo, pero pareció darse cuenta de que lo observaban porque de pronto miró al gato, que todavía lo miraba fijamente desde la otra punta de la calle. Por alguna razón, ver al gato pareció divertirlo. Rió entre dientes y murmuró. Debía haberlo sabido. Encontró en su bolsillo interior lo que estaba buscando. Parecía un encendedor de plata. Lo abrió, lo levantó en el aire y lo encendió. La luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido. Lo encendió otra vez y la siguiente lámpara quedó a oscuras. Lo encendió otra vez y la siguiente lámpara quedó a oscuras. Doce veces hizo funcionar el apagador hasta que las únicas luces que quedaron en toda la calle fueron dos alfileres en la distancia que eran los ojos del gato que lo observaba. Si alguien ahora mirara por la ventana, hasta la señora Dursley con sus ojos como cuentas no podrían ver lo que sucedía en la calle. Lo encendió otra vez y la siguiente lámpara quedó a las únicas luces que quedaron en la calle. Gracias. Gracias.